Una buena noticia fue que Carlos Zanini salió en libertad. Salió en libertad porque, viste, muchos habían dicho que era un preso político, que de pronto no tenían ninguna justificación que estuviera preso. Tal es así que a los dos días de haber salido en libertad le hicieron un homenaje en la legislatura porteña. ¿Ah, sí? Sí, sí. Confunde un poco a la gente, ¿no? Una persona que está en cana, a los dos días le hicieron un homenaje, como decir, bueno, ¿qué es la verdad? Y yo, bueno, pero el argentino ya desconfíe de todo. Así que no importa eso. Pero lo lindo de Carlos Zanini fue que, de pronto, tuvo la oportunidad de estar con José López en la cárcel. Y José López fue una persona que ensució a todo el partido político, a todo el kirchnerismo, viste, y sabemos que es un hecho aislado. Sabemos que es un hecho que, según todos los José López, no. O sea, es el único que nueve millones de dólares tirando por el cerco. No es común, pero bueno, fue el único. Entonces, Carlos Zanini estuvo con él en la cárcel, le dijo, le pidió a él que le diga a la gente de dónde sacó el dinero. Que se esfuerce, que lo haga para que, de pronto, de por sí, limpia a todos los demás que están sospechados. Sí, o sea, a ver con quién tenía que haber hablado los otros. Porque él dijo, yo tengo, Zanini dijo, yo tengo la seguridad que no hubo ningún miembro del gobierno anterior que le haya dado la plata. Seguro. Seguro, porque fue un empresario. Sí, seguro. O sea, nadie le da guita debido a los otros. Se saquea. Está bien, yo coincido con Zanini. Zanini, en ese sentido, es inobjetable. O sea, que me parece que, ojalá José López le haya oído este consejo a Zanini, y que de pronto diga quién fue el que le dio el dinero. A ver, la autoridad que tiene un Zanini en el PJ es muy fuerte. ¿Cómo la haces para no hacerle caso a Zanini? No lo sé. Yo creo que en pocos días más. Y más, José López hace una declaración. Sí.